En ocasiones es tanta responsabilidad, tanto por hacer, muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, que es demasiado manejar nada más que aquí. Conviene entonces hacerlos en pequeños diagramas. A veces el conjunto, trabajo, estudio, de la casa, es demasiado. Pero manejando un diagrama, un esquema, se puede ver un poco mejor y manejar y calcular. Lo que veremos el día de hoy son casos con conjuntos manejados por diagramas. Bien, vamos a comenzar. Indica que a 29 les gusta dibujar. Les han preguntado y 29 les gusta dibujar. Se colocamos que el conjunto de dibujo se compone en total de 29 personas. Todo el conjunto rojo. Bien. 25 escucha música. 25, todo el conjunto azul escucha música. Escucha música, bien. Y también lectura les gusta a 27. Todo el conjunto verde se compone de 25 personas como tal. Entonces, seguimos. Dice que también a 10 les gusta dibujar y escuchar música también. Bien. O sea, hay una parte que se intersecta entre dibujo y también música. Hay una parte que se intersecta entre dibujar y también oír música. Hacen ambas cosas. Son 10 personas las que les encanta o les gusta tanto dibujar como música en tiempo libre. No sé entonces cuánto restan acá de la música. Habrá quien les guste el dibujo. Habrá quien les guste o de música y también leer. Aquí se intersectan. No sé cuántos me quedan acá. Lo desconozco. Ponemos que eso es X. Bien. Si sumar los conjuntos M y L y los restas, los quitas, la diferencia, te va a quedar nada más que esto de acá. Que es entonces la cantidad que solamente les gusta dibujar. Únicamente dibujar. Bien. Ahora, de igual forma, habrá otros acá que nada más oyen música. Solamente ellos escuchan música. Bien. Les gusta la música, pero hay otros diferentes que hacen ambas cosas, entre dibujar y también leer. Entonces, tenemos otros que son Y, que nada más les gusta entonces exclusivamente escuchar música. De igual forma, habrá otros que solamente les gusta leer. Bien. No comparten actividades con música, tampoco con lo que es dibujo. Ahora, también habrá evidentemente elementos que les gusta tanto dibujar como oír música. Bien. Ya sé de aquí. También acá que les guste nada más tanto leer como oír música. Bien. Sumado a este en medio, por supuesto. Y también que les guste dibujar y leer también con lo de acá. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Entonces, a diez les gusta dibujar y escuchar música. A cinco les gusta escuchar música y leer. A cinco les gusta entre escuchar música y leer. En total, son cinco con estos dos, ¿está bien? Son cinco con estos dos. A ocho les gusta dibujar y leer. Entre dibujar y leer, a ocho les gusta. Sabemos que entre ellos dos entonces suman acá ocho. Si ya ubicamos esta información, también la de acá, también la de acá. También ya ubicamos este dato, este dato y este dato. Bien. Entonces, si a tres les gustan las tres cosas, ellos van en dónde? Nada más a tres les gusta, de todos los encuestados, les gusta todo. Entre la parte de dibujo, la música y también lectura. ¿Dónde irían ellos? ¿Cuál es el espacio donde intersectan las tres? Tanto el dibujo, como la música, como lectura. ¿Qué espacio es ese? Sí, es el del medio. Este espacio, ya sabemos entonces que es tres. Este espacio es para los que les gusta todo. Todo. Y también hay que no les gusta nada esto, evidentemente. Ya colocamos que este dato de acá son tres. También tenemos otros cuatro que la actividad calteada no les gusta. Les gustan otras actividades. Aparte de la música, el dibujo, lectura. Quizás les gusta el baile, quizás salir al cine, qué sé yo. ¿Bien? Entonces, esos son cuatro. Vean que están fuera de todo este conjunto de acá. No están incluidos ni dentro del dibujo, la música, lectura. Ellos son para un conjunto universal. Estos son todos los encuestados. Los que les gusta de estos, más cuatro. ¿Bien? Entonces, planteamos ahora diferentes ecuaciones. ¿Sí? Una para cada caso. Ya lo van a ver cómo se hace. Entonces, X es solamente lo que les gusta, ¿bien? Nada más, solamente dibujar. Es el conjunto de acá, su conjunto de acá. Y viene siendo los elementos que solamente les gusta oír música. Z es nada más lo que les gusta leer. Sin embargo, hay otros que son los A, que les gusta solamente dibujar oír música, pero no les gusta, evidentemente, leer. Los B, que les gusta oír música, leer, pero no les gusta dibujar. ¿Bien? Y los C, que les gusta leer, dibujar, pero no les gusta la música. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos valdrán esos de A, B y C? Vamos a hacerlo. El de A. Vamos con el de A. El de A sumado tres. Dice que son diez. ¿Bien? Los de A sumado tres son los que les gusta dibujar oír música. ¿Bien? Entonces, ponemos A más tres es igual que diez. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale la A? ¿Cuánto vale A? Si tres va para aquel lado negativo o restando al diez, te va a quedar entonces que A es igual a cuánto? Si tres iría para aquel lado positivo o negativo, o sea, restar al diez, sería diez menos tres A, sería entonces igual a siete. ¿Bien? Este conjunto de acá, este elemento de acá, son equivalentes o son siete. Sumado, ¿verdad? Los diez que les gusta tanto dibujar como escuchar música. ¿Está bien? Ahora, B. B sumado más tres, que son los que les gusta todo, los tres. ¿Bien? Me darían cinco. O sea, que habrá cinco en total de que les gusta, evidentemente, oír música y leer. Pero si incluyen los tres del todo, les gusta todo. O sea que, ¿cuánto valdrá B? El tres que suma, porque acá el lado negativo de la ecuación va restando al cinco, sería cinco menos tres es igual que dos. O sea, B es igual que dos. Vamos con C. C se forma por aquello que nada más les gusta leer. ¿Bien? Y dibujar como no les gusta oír música. ¿Bien? Solamente son grupos C. Sumando con tres, son los que les gusta leer y también dibujar, pero incluidos. También les gusta la música, que son tres. Entonces ponemos, C más tres, tiene que dar igual que ocho. O sea que C es igual a cuánto? ¿Cuánto daría C? Sencillo. Solamente el tres que suma, va para aquel lado negativo, restando, restando al ocho, me daría ocho menos tres, son cinco. Muy bien. Entonces, ya sabes cuántos son los que les gusta nada más que dos conjuntos. ¿Bien? Dos cosas de los tres conjuntos como tal. ¿Bien? Oír música, solamente eso, no les gusta leer. También ya sabes, los que les gusta oír música y leer, no les gusta dibujar. También ya sabes, evidentemente, los que les gusta leer y dibujar, pero no escuchan música. Ahora, ¿qué falta? Saber los demás. ¿Quiénes son estos que les gusta nada más que una sola cosa? Bien, ¿ahora cuánto valen x, y, y, z? ¿Ahora cuánto valen x, y, y, z? Nada más reemplazas. Vamos a ver. Por x. x sumando en el que a x sumado a más tres más c, son todo el conjunto de dibujo, que suman veintinueve. Entonces, sumándole a x, le sumo lo que son a ¿sí? Lo que son también c más tres, ellos son iguales que veintinueve. Bien, son veintinueve. Entonces, vas a reemplazar lo que dice a y c. Ya sabes cuánto valen a y c, valen siete y cinco cada uno. Reemplazamos. ¿Está bien? Quedaría entonces x más a, que es siete, ¿sí? Más c, que son cinco, más tres, es igual que veintinueve. Entonces, sumemos. Serían estos tres elementos sumados cuánto me dan. Los tres elementos de acá sumados cuánto me dan. Serían diez más cinco son quince. Se quedaría así. x va a ser veintinueve y sumados irían para aquel lado negativo rectángulo, o sea, menos quince. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto daría entonces esa x? Serían veintinueve menos quince, son catorce. O sea, que el conjunto de dibujo que solamente me gusta dibujar son catorce. ¿Ok? El conjunto de dinama a dibujar son catorce. Vamos con el siguiente. Vamos con y. Muy bien, y sumado quiénes me da qué? El conjunto de y sumando a más tres más b tiene que ser igual que veinticinco. O sea, y más a más b más tres tienen que darme veinticinco. ¿De dónde ya sabes cuánto vale esto de acá? Lo puedes reemplazar y sumar, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Cuándo sería a? A vale siete. Muy bien. Más tres son diez más b son dos. O sea, doce. Muy bien. O sea, repetimos a vale siete más tres son diez más b serían entonces doce. Muy bien. y es igual al conjunto completo que es veinticinco lo cual le falta nada más únicamente que doce. Veinticinco menos doce me daría ¿cuánto? Exacto. Seguían tres. Muy bien. O sea, que lo que les gusta nada más escuchar música perdón en azul los que escuchan música serían entonces un grupo de trece personas los que nada más escuchan música y no ni dibujan ni leen. Muy bien. Entonces, último. Z sumado bien Z me da un total de lo que leen solamente. si yo a Z le sumo lo que valen B y C más tres tiene que darme ¿cuánto? Veintisiete. O sea, le sumaría B más C más tres me da veintisiete. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdría nada más lo que les gusta leer? Lo que nada más leen. Vamos a ver. Esto de acá también lo sumo. Vamos a ver. ¿Cuánto vale B? B vale dos. ¿Bien? C vale cinco. ¿Bien? Más tres. Se le hacía cinco más dos más tres. ¿Bien? ¿Cuánto daría entonces eso? Daría diez. ¿Bien? Sería cinco que lo que vale C más tres son ocho más B serían dos son diez. Muy bien. Entonces, sería veintisiete menos diez me da un punto que solamente les gusta leer. ¿Bien? Sería entonces diecisiete. Muy bien. Ya sabes entonces cuánto valen X, Y y Z. ¿Qué nos queda por allá? La pregunta es el problema que es ¿cuántos fueron encuestados? Bien. De todo el universo ¿cuántos fueron realmente encuestados? Bien. Ya sabes lo que nada más les gusta dibujar que son los X, que son los X, ¿bien? También sabes lo que les gusta tanto dibujar como leer música que son los A. También sabes lo que nada más escuchan música, los Y. También sabes lo que escuchan música y también leen que son los B. También sabes los que nada más leen que son los Z. ¿Bien? Al igual que eso también sabes los que son C que les encanta leer y también dibujar y también sabes los que hacen todo escuchan música dibujan y también leen que son tres. También sabes los que son cuatro aparte que no les gusta ni leer ni dibujar ni tampoco escuchar música. Todos son un universo de elementos que están dentro de un conjunto que es universal. Bien. Súmalos a todos y son todos los encuestados. O sea, vas a sumar entonces los de A, los de B y los de C. ¿Cuánto darían? Sumados A, B y C. Son 14. Muy bien. Sumarían 14. También sumas lo que valdría X, Y y Z. ¿Cuánto darían sumados los que son X, Y y Z? Serían cuánto? Aquí darían 30 más 14 son 44. Estos son el grupo conformado por X, Y. Lo que son solamente les gusta una actividad. Los de acá son los que les gustan dos actividades. Estos de acá son los que les gusta solamente una única actividad. Muy bien. Ahora, los que les gustan todos son tres más. Se vamos a sumar. Están los que les gusta solamente una única actividad que son 44. También están los que les gustan dos actividades que son 14. También están los que les gustan todas las actividades que son tres. Y por último, los que les gustan ninguna. Entonces, quedaría lo siguiente. Este sería el número de costados. Número de costados. ¿Cuánto daría entonces esto de acá? El número. Pongámoslo así mejor. El número de encuentados. ¿Cuánto daría? Bien, sumamos acá. Aquí darían más 10, 54. 4, 58. Más 3. Más 3. Muy bien. 61. Más 4. 65. 65. Esta es la cantidad de personas que fueron en la encuestada y aquí se le pregunto qué les gustaba hacer tiempo fútiles. y aquí se le pregunto. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ? ¿Cuánto daría? No.